Sé que les estás pagando más a los blancos y entiendo que este contrato se hizo antes del verano de George Floyd, donde ustedes no entendían cómo funciona el racismo, pero digo, ahora ya lo sabemos. Entonces deberían de rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie se nos pague igual que a la gente blanca. Nada más ahí se los pongo. Y en dos semanas hicieron. Ajá. Entonces llegó mi otra amiga así de oye, me subieron el sueldo, no sé qué, no es qué. Y yo sí, mi hijita, nos estaban pagando. O sea, pero todo ese trabajo nadie lo ve y es como mujer y como persona mexicana en Estados Unidos. Son fuegos que tengo que estar haciendo. Pues mira, ahí está. El contexto es que está en una nueva serie y en esta nueva serie se da cuenta que a las o sea, a ella por ser latina. Sí, habla de los latinos. Ajá. A las actrices afroamericanas se les paga menos.